En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mañana, primero de mayo, en el hemisferio norte, comienza el mes de María. Nosotros, generalmente, lo celebramos entre el 7 de noviembre y el 7 de diciembre. El día de María, medianera de todas las gracias, 7 de noviembre, y finaliza en las vísperas de la Inmaculada Concepción. Pero el Santo Padre nos llama a todos, casi podríamos decir, a un mes de María extraordinario. Este año, en el que estamos sumergidos en medio de este dolor de la pandemia, el Papa pide que todos, en familia, en su casa, cada uno, solo, en comunidad, recemos intensamente el Rosario. Cada día, así, uniéndonos a la Virgen que pide a Dios por nosotros. Con esa oración simple, con esa oración que es entre lo bíblico y la tradición de la Iglesia, y que nos asocia, así, al misterio de Cristo Redentor. Por eso, desde mañana, todos, recemos el Rosario desde nuestras propias casas. También, para que desde esta situación, el Rosario sea algo que se vaya incorporando a nuestra vida de piedad. Como tendrá que ser también el deseo de vivir una vida más solidaria, una vida más fraterna, una vida para construir un mundo mejor. Le pedimos a la Virgen, todos juntos, hoy, que nos ayude durante este mes a vivir desde esta importante práctica de piedad, el Rosario. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu eres amor, y eres perdón, eres estrella en el día. Tu intercesión ante el Señor, te suplicamos, María. Te suplicamos, María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén.